La serie de Luis Miguel llegó a su fin con la temporada 3 de El Sol de México, una serie que nos reveló muchas sorpresas y que nos dejó ver el lado más humano de Luis Miguel. Para la serie de Netflix el encargado de peinado y maquillaje fue Alfredo Mora, quien se encargó de caracterizar a Diego Boneta para interpretar al sol. Y en este video te diré cómo pedir el corte para que Mariana se vuelva loca. Para empezar vas a pedir la zona de la patilla del número 3, después de la esquina de tu frente hasta la nuca un desvanecido con la máquina y el peine, esto para crear el efecto de fade, lo que queda de los laterales y la nuca serán del número 4. Para el largo de arriba te recomiendo uno equivalente a la proporción de tu frente, puedes poner tu palma en tu frente y así sabrás el largo, aunque si tienes una frente que para ti sea muy grande y no te guste, te recomiendo acomodarlo del lado o hacia el frente, mira esta fotografía. Y ahora mira esta, mejor no? Busca tu mejor versión, las patillas son cuadradas y la nuca igual. El peinado de Luis Miguel tiene sus variantes y el cómo se te vea dependerá del largo de tu cabello y el cómo lo peines. Para este peinado la única diferencia es la cola de pato, que andaba de moda en esos tiempos, si te agrada solo pide a la persona que te corte el cabello que quieres la cola de pato, los laterales, la nuca y las patillas son las mismas. Si tienes un evento formal y así te quieres ver, te recomiendo que uses el producto de tu preferencia, sin abusar de él para no dañar tu cabello, y lo moldees ayudándote de un peine o un cepillo. Si eres de cabello rebelde y te cuesta manejarlo, puedes usar la secadora o una plancha de cabello, para que te veas casual sin que parezca que te acabas de levantar de la cama. Y eso es todo por el video, espero te haya servido y nos vemos en los próximos videos.